¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Noticio de la Salud. Yo soy Leticia Carvajal, como siempre, acompañando al doctor Erick Estrada, titular de este programa. ¿Cómo está, doctor? Hola, Leti. Pues muy bien, muy contento, como siempre. Buenas y malas noticias, como siempre. Buenas y malas noticias, así es. Pero hoy vamos a comenzar con una buena noticia. Sí, pero antes de comenzar e ir a nuestra primer cápsula, le recuerdo como siempre nuestro correo electrónico que es el noticiero de la salud arroba hotmail punto com y la página del doctor triple W punto erick estrada punto com punto MX. Le recuerdo que en esta página puede ver qué días está dando el doctor sus pláticas completamente gratuitas en el auditorio dos del centro médico siglo veintiuno. Entonces, lo invito a que ingrese, escucha su plática, también una hora de meditación y además consultas gratis, completamente gratuitas por médicos especialistas, discípulos del doctor Erick Estrada. Y bueno, ya para completar, también puede encontrar usted ahí los productos de fórmulas herbolarias, estos productos, como siempre lo decimos, avalados por la Universidad de Chapinco. Y bueno, nuestra primer cápsula, doctor. Pues una buena noticia de la UNAM. Así es, se dio a conocer que el yodo. El yodo de las algas marinas que crecen en todo el mundo, pues tienen propiedades anticáncer. Vamos a escucharlo. Buena noticia. La UNAM descubre propiedades del yodo molecular contra el cáncer, pues es un fuerte inhibidor del crecimiento de los tumores, principalmente para el tratamiento del cáncer de mama, de próstata y un cáncer infantil, el neuroblastoma. El yodo molecular contenido en las algas marinas como las wakame y kelp, las cuales forman parte de la dieta común de los pueblos milenarios de Asia, como China y Japón, son en general estos pueblos orientales en donde se observa la más baja prevalencia de todos los tipos de cáncer. La doctora Carmen Aceves y su equipo del Instituto de Neurobiología de la UNAM explican las razones por las cuales los pueblos orientales que consumen algas marinas con grandes cantidades de yodo molecular aromático padecen menos cánceres, pues han descubierto que el yodo molecular reduce y puede detener el crecimiento de tumores cancerosos de mama y próstata. Ya se sabía que el yodo forma hormonas tiroideas, pero ahora se han descubierto otros componentes con yodo molecular aromático, que junto con las hormonas tiroideas regulan el ciclo vital de las células cancerosas y las pueden mantener en arresto, impidiendo el crecimiento del tumor y, por lo tanto, detener la metástasis. Las algas pardas se encuentran en todo el mundo, pero como los principios activos son a base de yodo molecular aromático, se pierden los beneficios cuando se deshidrata. Además, el consumo debe ser diario para tener los efectos antineoplásicos e impedir las metástasis del cáncer de mama y de próstata, que son los cánceres más comunes en México y en la mayoría de los demás países. Pues sumamente interesante, doctor, un gran hallazgo, ¿no? Sí, es una lástima que en México no tengamos la costumbre de las sopas de algas. Claro, las podemos comer si vamos a un restaurante chino, a un restaurante japonés, pero tiene un aspecto raro esas algas y, y, y pues a mí, la verdad, ahora ya me las voy a comenzar a comer. Cuando tenga día de vacaciones de comer cocido, voy a, voy a pedir una sopa de algas porque los pueblos milenarios, como China y Japón, oíamos en la cápsula, pues siempre han comido platillos a base de algas marinas y, y resulta que en esos pueblos casi no hay cáncer. Así es. El cáncer le da a los chinos hasta que migran a Estados Unidos, pero se quedan en sus lugares de origen con sus alimentos tradicionales, pues resulta que las algas es un alimento tradicional. Así es. Y no les da cáncer. Y entonces la UNAM investiga el yodo molecular y, y pues qué buena noticia. Ya está, anunciaron en la prensa que ya obtuvieron dos patentes. Me imagino que van a sacar productos a base del yodo porque, y claro, inmediatamente la gente va a pensar, como aquí hemos hablado del alga espirulina, pero el alga espirulina se cultivaba en el agua Texcoco. No, no es un alga marina. Marina. Aunque es un alga buenísima, tiene muchísimo menos cantidades de yodo. Y aquí hay varias, hay varias reflexiones. La primera es que en México comemos muy poco yodo. Y por eso se le adiciona yodo a la sal. Y entonces la sal siempre está yodatada porque en los alimentos casi no hay yodo. Sí hay yodo en el alga espirulina, pero muy poquito. Resulta que los pueblos orientales comen más de mil veces la cantidad de yodo que nosotros. Y, pero ese yodo, oíamos en la cápsula, es un yodo molecular, aromático, que está asociado a ácidos grasos, a proteínas, está solo, pero cuando se deshidratan las algas, se pierden los beneficios porque es un yodo aromático. Aromático. Y entonces, pues siempre se había sabido que las hormonas tiroideas fabrican a base de yodo las hormonas, la tirosina, la T3, la T4. Y ahora, pues la UNAM está estudiando que hay un montón de compuestos a base del yodo en las algas marinas. Y que esos, esas, esas moléculas de yodo aromático detienen los tumores. Y la doctora Aceves, creo que se apellida, creo que sí, la doctora Carmen Aceves, así es. La doctora Carmen Aceves, observa en los estudios en ratones, que este yodo de las algas ponen a resto a las células cancerosas y entonces los tumores dejan de crecer. Y la metástasis, pues se detiene. Se detiene. Y entonces, pues es una excelente noticia porque ¿cuándo nos vamos a acabar las algas de los océanos? Pues nunca. Así que ahí es un, es uno de los bienes renovables, de los bienes que nos da la naturaleza. Y ahora, pues, que ojalá y pronto la UNAM, en asociación con alguna industria, porque, porque cuando se deshidratan frutas y verduras, normalmente se deshidratan en hornos a ochenta grados y resulta que esas temperaturas desactivan el yodo molecular aromático de las algas. Entonces, así se perderían los beneficios, porque quizá muchos, algún empresario que nos esté oyendo, dice ahorita me voy a Veracruz y a mandar sacar algas y las meto a deshidratar y las vendo en tabletas. Así no funciona. Ok. Así no funciona. Funciona en fresco. Frescas. O sea, los estudios que se están haciendo ahorita es que estas algas, si se usan en fresco, los resultados son excelentes. Hasta se parece a nuestra dieta, que estamos comiendo todo crudo, todo fresco, todo se abre y se come. Y entonces, estas algas, pues, también, yo me imagino que están desarrollando mecanismos tecnológicos para tener las propiedades de las algas. Y como es un es un alimento, pues, prácticamente infinito, porque crece en todos los océanos. Entonces, ahí tenemos una alternativa que se suma a muchas plantas anti cáncer. Aquí hemos hablado de una tesis de maestría que hicimos en Chapingo con la petiveria, una planta que crece en la sombra de los cafetales, hasta Sudamérica, y estudiamos las hojas de esa petiveria, y resulta que reduce los tumores cancerosos. Y los institutos de cancerología, me imagino que pronto van a estar aplicando estos derivados, este yodo molecular aromático de las algas marinas, porque, pues, yo no sé qué se imagine la gente, pero las quimioterapias son sustancias de las plantas, la mayoría de ellas. Y aquí, nomás para recordarle, de la vinca rocia, que ahora se llama catarantus rocios, de ahí salen dos alcaloides para la leucemia, la vincristina, la vimblastina, y toman el nombre de la planta, la vinca, y tenemos el taxol de Sudamérica, un árbol del género taxus de los indígenas de Ecuador, como la planta se llama vinca, al alcaloide le llamaron vincristina. Así que al rato vamos a tener algún alga de las wakame, de las kelps, que oíamos en la cápsula, con este yodo aromático, y lo más, lo que a mí más me interesó fue que es para los cánceres más comunes de México. Cáncer de mama, primera causa de muerte en mujeres jóvenes, cáncer de próstata, primera causa de muerte en mujeres, en hombres, próstata en hombres después de los 40 años, y resulta que precisamente en esos dos cánceres, el yodo molecular aromático mantiene estáticos los tumores, impide la metástasis, entonces yo supongo que van a salir combinaciones de medicamentos anti cáncer, ahora adicionados con el yodo molecular de las algas, y entonces pues todos los institutos de cancerología de todo el planeta se van a estar surtiendo de algas, yo me imagino que las van a sacar de Veracruz, porque ahí es donde hay más cantidad de algas en el mar, por eso cuando vamos a la playa de Veracruz vemos el mar verde, porque hay más, el conjunto de todas esas algas se llama fitoplancton, y esas algas son las que producen el oxígeno que respiramos principalmente, producen mucho más oxígeno que todos los árboles. Pues yo creo que deberíamos de aprender algunas recetas de los chinos o de los japoneses, ¿no? Pues sí. Para poderlas nosotros este. Para comenzar. Cocinar y no esperar a ir a un restaurante chino para poderlas. Pues sí, ahora eso es lo que nos falta. Exactamente. Que los chefs se pongan las pilas. Se pongan las pilas. Exacto. Y que pongan a hacer unos taquitos de algas con chile o a ver qué. Sí, doctor. O a ver qué es maravilloso porque pues si nos dicen algas y nosotros así de y cómo las preparamos. Pues sí. O vamos y las sacamos y así no las comemos. Y esas sopas, yo a veces he probado sopas de algas y la verdad, la verdad me saben insípidas, no me saben a nada. O ya las licuamos, doctor, ¿no? Pues sí, la otra es licuar las algas con frutas y ya. Pues el chiste es comerlas. El chiste es comer algas porque los alimentos que comemos tienen muy poco yodo. Y por eso se le adiciona yodo a la sal. Pues sí es. Porque es indispensable que comamos yodo. Pero en la dieta de los que vivimos lejos de las playas, casi no hay platillos a base de algas marinas. Bueno, en México yo no sé de ningún platillo a base de algas. No, ni yo, ni yo. Por eso digo hay que hay que buscar recetas chinas. Hay que buscar recetas chinas y japonesas porque allá sí comen diario. Sí. Comen diario y esos pueblos que comen diario resulta que no les da cáncer. Y acá hay mucho cáncer. Diabetes sí, doctor. Ah, no, diabetes es así. Ahora que se han vuelto industriales y que comen arroz mañana, tarde y noche. Entonces, se me hace muy importante el descubrimiento de la UNAM. Muy, muy interesante. Y sobre todo que han descubierto varias sustancias a base de yodo asociado a polipéptidos, a diferentes tipos de proteínas, asociados a diferentes ácidos grasos. Y eso, pues, obviamente, abre un abanico. Un abanico de posibilidades culinarias, de posibilidades médicas. Y bueno, pues, pues, qué bueno que lo hizo la UNAM, qué bueno que lo hizo el Instituto de Neurobiología, la doctora Carmen Aceves. Pues, aquí vamos a comentar siempre todos los descubrimientos que se hagan aquí en las instituciones mexicanas. Por supuesto. Bueno, pues, vamos a hacer una pausa, doctor, y regresamos con más información. Regresamos.